40 heridos, entendíamos que los primeros habían llegado al hospital de emergencia de Villa El Salvador, pero también había advertido el Ministerio de Salud que se habilitaría al hospital María Auxiliadora. Repetimos, hay niños también entre los heridos. Una vecina describía el corte en la espalda, el corte en la espalda de un pequeño. Y eso, el jefe de Indesi también acaba de llegar. Vamos a escuchar qué es lo que dice Indesi al respecto. No son graves, gracias a Dios, no son graves. Entonces, están siendo atendidos en los diferentes hospitales del sector y estamos monitoreando para ver qué tipo de ayuda más le llevamos. ¿Cuándo se atiende de la persona saliendo? Al parecer, al parecer ha sido la persona que ha estado manipulando el abastecimiento del combustible. ¿El trabajador del grifo? El que ha abastecido el carro cisterna. ¿El conductor o el operador? Uno de los dos. No se sabe todavía con exactitud, pero es del camión, al parecer. ¿Qué es el de los monitores de los hospitales? Está en ese momento todavía dentro del establecimiento. Y eso ya, lamentablemente, las autoridades dicen que no tiene signos de vida. O sea, la fisura que se produce es en el mismo tanque que sale durante el... La fisura es lo que todavía no se ha controlado. Por eso es que todavía... Pero está en el mismo tanque, ¿verdad? Es en el mismo tanque. Es un camión abastecedor de combustible de GNV que tiene tres balones, cuatro balones de cisterna. Dos de ellos han salido por la explosión, han salido impactando las viviendas continuas. Y dos de ellos, una de ellos, todavía sigue emitiendo gas. Por eso es que todavía los bomberos recomiendan no estar cerca del sector porque no se ha controlado totalmente el incidente. Muy bien. Gracias. ¿Cuál es el nombre, por favor? Eloy Chávez. Son las declaraciones del jefe de Indesi que señala que todavía no se ha confirmado si la persona que ha fallecido era quien conducía el camión que estaba recibiendo el abastecimiento o el encargado de prestarle ese servicio. Vamos a mantenerlos informados en todo momento, por supuesto, con información en vivo desde el lugar.